Bueno, vamos con este contrapunteo. Mete la lengua en tapara para esconder la fatiga, por cantador no me obliga si con usted me compara, si ese cañón no dispara será que nunca lo aceita, no piense que me deleita con ese verso tan malo, ni morrocó y sube palo, ni Cachicamo se afeita. Cachicamo no imploró ni mi cantar a rodillo, yo he visto mucho novillo que se las echa de toro, frente a mi golpe sonoro mírenlo como se apura, si coge tierra tan dura no se me quede cansado, porque con burro amarrado tengo la leña segura. Repite mi gallo, repite. Tiene la leña segura, por eso es que miro como de tanto doblar el lomo te duele ya la cintura, yo renuncié a la amargura por el acento dulzón, denle cariño al terrón, póngale gracia a la idea, que a palo que no florea no le baja cigarrón. Eso es, repite. Ya ese refrán que modula me va lo suyo diciendo, no siga ron ofreciendo que se le seca la mula, si por el trago me adula primero pague la cuenta, guarapo y que no alimenta ni da vigor el tarare, por mucho que me dispare concha de pan no revienta. Pero revienta la espuma recién caído el ordeño, usted me coge con sueños y el caracol echa pluma, ni el mapurite perfuma ni me desvela el mosquito, ni con chaparro marchito usted me prende el fogón, que el que nació barrigón ni que lo faje en chiquito. Pero chiquitos son machos los que conmigo nacieron, y entre cantores me vieron ganar a punta de cachos, sé tremolar los capachos sobre la voz que no ruega, si no se apura no llega y si nació en parapara, no arrime tanto la cara que el paludismo se pega. No empiece a descomponerse ni con mi pueblo se atreva, yo por salir de la cueva y usted queriendo meterse, si es cantador no converse porque se va a la armonía, cuide a su negra María cuando se caiga el alambre, porque Zamuro con hambre come de noche y de día. Eso un hambriento decía dándose golpes de pecho, ni el visco mira derecho ni el pataruco es de cría, me gusta hacer la porfía de frente y con altivez, y si contesta al revés o ya conoce este cacho, no olvide que a perro macho se escapa una sola vez. Solo una vez compañero le vi la frente desnuda, y arriero cuando saluda debe quitarse el sombrero, no pise sobre el conchero porque de bruces caerá, sople el tizón más acá para que el rostro le vea, me gusta cuando ventea porque la flaca se va. Se va también el corrido a flor del alma llanera, yo canto como yo quiera para que escuchen lo mío, si quiere verlo sombrío quédese al pie de la mata, pero si usted la maltrata con su refugio no cuente, ni que se ponga caliente como cachimbo de lata. Por la culata caliente se le fue el tiro compadre, ni que de frente se cuadre podrá pegarme en la frente, no esté pelándome el diente que su sonrisa es amarga, como chaparro se alarga quien este dicho merece, mamón si es macho florece y aroma pero no carga. No cargue perfume caro ni morocote en pañuelo, ni tire pájaro en vuelo que se malogra el disparo, si como aljibes soy claro de las estrellas no medro, soy como el aire del cedro que altivo canta y se va, pues a quien Dios se la da se la bendice San Pedro. Se la bendice San Pablo que es de la misma colmena, no hay cantadores con penas y a puro verso les hablo, cuando canté con el diablo lo vi parado en el viento, después quedó sin aliento y a flor de rudos ahincos, se fue pegando más brincos que para para en cemento. Con para para se goza porque tirando la baila, habiendo miel en la paila la vispa siempre retosa, por el quemado en la rosa cruza mi voz a caballo, y como nunca me callo ni al caraván me resiste, porque se queda más triste que gallinero sin gallo. No tire el gallo tan franco porque conmigo lo pierde, usted retoño sin verde y a peros sin arritranco, yo no cosecho en barranco ni bebo ron en pocillo, y no me pida amarillo si ya le di el colorado, que a caballo regalado no se le mira colmillo. Cómo le miro el empeño que pone en verse conmigo, yo a nadie perro le digo pero al tramojo le enseño, si frunce grávido el seño se le endurece la cara, nunca la miel se prepara con papelón de regalo, pues dicen que todo palo no sirve para cuchara. Cuchara y man, lo catire decirlo en este recinto, no me converse distinto ni con man puesto me tire, no tosa cuando suspire que mucho polvo levanta, aclare bien la garganta para que nadie peligre, después de matar al tigre usted del cuero se espanta. Tan solo espanto la llama sin apagar el reflejo, el diablo sabe por viejo, picada buena se inflama, el que no llora no mama y el tigre come apurado, por relancino el pescado dicen que nunca se ahoga, pero entre vivos la soga revienta por lo delgado. Revienta por lo más fino como la flor en el tallo, échele pierna al caballo cuando le sobre camino, a mí me importa un comino lo que su fama pregona, con tallarín no sazona su caldo de agua salada, porque conmigo la criada ya le salió respondona. Me gusta que me responda cuando mi punta lo hiere, tire la piedra si quiere pero la mano no esconda, con esa voz tan redonda usted a ninguno distrae, y ya que el verso decae no esté ofreciendo disculpas, que del payaso no es culpa si el maromero se cae. Cae la guayaba madura pero la verde se aguanta, sapo sin agua no canta, amor con hambre no dura, no ponga tanta amargura cuando mi copla recuerde, la palma estira su verde para que el viento lo afine, pero por más que se empine, perro que ladra no muerde. De tanto perro que saca ya su ladrido me azorda, perro lamiendo no engorda ni que se vista de vaca, su piel de gallina flaca parece un cuero prestado, y no descubra el costado porque le miran el hierro, si perro no come perro seguro mató a confiado. Confiado es andar a pie sin capotera y con prisa, cuando soquete va a misa saluda a todo el que ve, será por eso que a usted ya no le queda saliva, dígame adiós y no escriba, regrese con quien lo trajo, pues va a pasar más trabajo que morrocó y boca arriba. ¡Gracias!